para el Viva Mundo o los reflectores. Vamos, vamos. Adelante. Así es, mi querida Gira, vámonos al Viva Mundo. Así es, al Viva Mundo. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué andabas diciendo ahí abajo? Nada. Mírame, me voy a acomodar. Con razón vi que Vivi sonrió, quién sabe por qué. Claro que no. No, fue Arturo el que me... Lo levanté de las orejas. Arturo, veo que está detrás y se hace para atrás, me da un compazo aquí. No, 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 no. Les voy a platicar algo que sucedió hace unos días en Durango, donde, bueno, hubo una catástrofe, hubo un accidente bastante fuerte en una avenida importante donde un trailer obviamente choca y toda la descarga, pues, obviamente, se derrama y vemos como que esos elementos dorados que usted ve, pues, no es oro, la gente no se estaba peleando por la carga de oro. ¿Pero qué es? Era cerveza, señoras y señores. Al ver que se cayó la cerveza, fue el robo más cuantioso. Mira, ahí va rápido. Y con razón decía antes que ahí estaba yo. Ahí se ve el fondo, aquel delgado que está ahí, es Hugo Santos, el pelón es Goyo Ortiz. ¿Ya los vieron? Goyo Ortiz, fuimos a la Ciudad de México y aprovechamos el bolo, padrino, bolo. Con razón, no los encontrábamos por ninguna parte. Exactamente, en cuestión de minutos, acabaron con toda la carga de cervezas. ¿De las tomaste ahí, Hugo? No, en casa de héroe. Pero vean, carretillas, llenando camionetas, la gente desfavorida, como si realmente valiera oro puro. Pues mira, en el fondo le hicieron un favor ahí a la gente de servicios públicos, porque recogieron para... Recogieron para esto. Lo que sí se pronostica es que van a tener un excelente fin de semana. ¿Lo he visto por qué? ¿Por qué chocaron? ¿Por qué? Porque era bulevar jabonoso. Oiga, oiga, ¿saben qué? Nos hemos preguntado... Ya, Angeliquito, queda. Nos hemos preguntado, ¿qué opina Marina de la Garza de esto? Marina de la Garza. No, 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 es Marimba. La Marimba. Dani, ¿qué opina? Yo opino que ya deberían de traer a Marina otra vez. ¿Por qué? Ya está, cualquier cosa le marcamos. Gracias, Marina. ¿Qué tiene que ver con las cervezas? Vámonos, vámonos, vámonos conmigo. Vámonos a los reflectores. De la moda. Y ahora sí, Gina, ya tocan los reflectores de la moda.